ok ya lleva bastante rato el agua y circulando vamos a verificar la temperatura hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal de los peces de jardín el día de hoy les voy a enseñar cómo vamos a construir un micro estanque exterior eso es importante exterior para nuestro ajolote les voy a enseñar en este vídeo todo lo que necesitamos les voy a mostrar cómo queda terminado por si quieren tomar ideas y quieren construir uno igual o similar como ustedes saben aquí en el estanque tengo goldfish y también tengo un ajolote que se llama yo ali en este vídeo que te pongo aquí en la tarjeta te muestro cómo es la convivencia que han tenido los goldfish con el ajolote pero en el vídeo anterior te comentaba que voy a empezar a reproducir algunas variedades de goldfish aquí en mi estanque entonces ya no me es posible que yo ali ande por ahí merodeando y comiéndose a los pecesitos oa los huevecillos entonces tuvimos que construirle una una casita aparte para comenzar tenemos que saber que los ajolotes necesitan por lo menos 40 litros un ajolote adulto ese es el mínimo de agua que necesitan un espacio de 40 litros en este caso nosotros fuimos a ahorrera que es una especie de walmart aquí en méxico y allí encontramos un recipiente de plástico de 80 litros entonces tenemos un espacio de agua suficiente y te voy a mostrar todo lo que fuimos haciendo para que quedara acondicionado y fuera la nueva casa de nuestra ajolote aquí ya escogimos el lugar en donde vamos a escarbar para enterrar por lo menos una parte nuestra nuestro recipiente entonces lo que vamos a necesitar para hacer nuestro micro estanque para ajolote es este recipiente de 80 litros de capacidad también tenemos por aquí canutillos de cerámica que nos van a ayudar con la filtración plantas naturales que también nos van a ayudar con la filtración y este otro filtro viejito que tenemos por allí guardado que nos va a servir más que para filtrar para circular el agua para oxigenar la este este más que filtro aunque es un filtro mecánico más que como sistema de filtrado nos va a servir como sistema de circulación entonces aquí es donde va a quedar nuestro micro estanque junto a este porque allí tenemos pues por allí escondidos el el enchufe para nuestro nuestro filtro que en este caso va a ser nuestro oxigenador y ahora lo que corresponde es enterrarlo y empezar a condicionar antes de continuar aquí está sansa para pedirles que se suscriban sansa bien entonces aquí ya marcamos este el perímetro de lo que vamos a rascar para enterrar el recipiente lo marqué con piedritas ahí está todo alrededor para levantar este tapete de pasto y rescatarlo que no se pierda lo vamos a pasar en algún lugar donde pues necesitemos que haya pastito entonces vamos a empezar a levantar este este tapete de pasto y luego empezar a rascar algo de lo que nos vamos a encontrar mucho van a ser lombrices aquí ya estoy levantando el tapete de pasto y pues van a aparecer muchas lombrices lo cual es una ventaja porque yo al iba a tener mucho que comer entonces yo las guardo tiene esta cajita de plástico con tierra para después dárselas de comer a nuestra colota entonces como pueden darse cuenta la lombriz abunda lo único que tienes que hacer es levantar un tapetito de pasto y van a salir muchas y de aquí vamos a recolectar todas las que vayamos encontrando de hecho que hay una mire ahí hay una y así van a ir saliendo varias ya está rascado el hoyo en donde va a entrar nuestro recipiente obviamente no fue tan tardado ni tan difícil como cuando rascamos el estanque si no has visto como rascamos el estanque y nos tardamos días te dejo el vídeo por aquí en esta tarjetita pero ya quedó rascado aquí nos tardamos nada más un par de horas y eso porque nos íbamos deteniendo a sacar las lombrices de yoli pero fue bastante rápido ahora solo voy a utilizar el tapete de pasto para ponerlo allá abajo de manera que nos sirva como asiento para el peso del agua del recipiente ahí está ahora cuando se empieza a llenar el recipiente de agua va a empezar a aplastar y a tomar la forma más pareja del fondo para que no quede hundido en algunos lugares y levantado en otros para eso le puse la alfombra de pasto que habíamos reservado no lo iba a hacer así pero me pareció buena idea hacerlo así en este momento así es como queda no queda 100% enterrado y no queda y mucho mucho espacio en la superficie la razón de hacerlo así es que no quiero que el sol vaya a traquetear el plástico y tengamos fugas en poco tiempo entonces mejor va a estar enterrado y mucha sombra le va a dar al recipiente de manera que el sol no nos va a afectar aquí no tarda en llegar la línea de sol esta quemante pero ya quedó nuestro recipiente enterrado en su mayor parte ya nada más quedan algunos centímetros fuera del fuera de la tierra unos 6 centímetros queda fuera de la tierra lo demás ya está enterrado y ahora vamos a empezar a llenarlo de agua lo que les decía aquí abajo va a empezar a apisonarse y el tapete de pasto que le pusimos nos va a ayudar a que tome la forma correcta sin que se cargue demasiado de agua en algún lugar entonces vamos a limpiarlo y vamos a empezar a llenarlo de agua otro detalle importante que debemos tener muy en cuenta a la hora de hacer nuestro hábitat para nuestra jolote es tomar en cuenta cómo se alimentan ellos cuando van a capturar su comida lo que hacen es succionar agua rápidamente y tragan agua y aparte capturan a su presa aquí en el canal ya hay varios vídeos en los que se ve cómo alimentamos a nuestro ajolote y es por eso que es muy importante que en su hábitat no tenga ningún tipo de gravilla o arena en el fondo porque entonces lo que puede pasar es que nuestro ajolote a la hora de alimentarse puede succionar una piedra o puede succionar partículas y esto nos va a generar un problema que seguramente va a desencadenar la muerte de nuestra mascota entonces algunos le ponen piedras grandes por lo menos más grandes que el tamaño de la cabeza del ajolote eso ya es decisión personal yo honestamente no le voy a poner nada porque tengo presente esto entonces es algo muy importante que debemos considerar no necesitamos ningún tipo de gravilla en el fondo de nuestro mini o micro estanque ya está funcionando nuestro hábitat allí pusimos la bombita que está oxigenando con un filtro mecánico y como ya les mencionamos no es la principal fuente de filtración pero está funcionando reciclamos algunas de las piezas del filtro más grande del que usamos en el estanque por ejemplo estas ventosas eran del filtro grande nada más con alambre fije el el filtro el filtro pequeño a esas ventosas también esta manguera de burbujas que está aquí saliendo toma aire del ambiente y lo mezcla en la salida de agua principal para ayudar a una oxigenación mayor si no viste cómo era mi filtro el que estoy utilizando en el estanque aquí te dejo una tarjetita aquí puedes mirar el unboxing de todas las piezas que traía al final no utilizamos todas algunas ya se están reciclando aquí por ejemplo esta manguerita de aire con esa entradita y las ventosas ahí abajo tenemos en los canutillos de cerámica están nuevos no voy a ciclar ahorita el este micro estanque nada más voy a aplicar anticloro ya tenemos colonia de bacteria en el escondite esto es importante que le pongamos un escondite a nuestro ajolote para que se refugie de la luz normalmente para eso sirven las plantas ahorita las vamos a recorrer un poquito más para acá para que se sienta más cómodo pero como en la tarde de este lado es de donde hay sombra y toda la mañana de este lado de la sombra de la casa en la tarde necesitamos que tenga un escondite para el sol entonces ya están las plantas naturales tenemos una espada y una elodea y esta plantita silvestre que también te dejo el vídeo aquí de cómo la desinfectamos el día que la fuimos a buscar entonces este ya está ya está funcionando nuestro hábitat lo único que vamos a hacer entonces como les mencionaba es ponerle anticloro y después ya vamos a sacar a joali del estanque y la vamos a traer a vivir aquí a su nuevo hogar porque ya llevo bastante rato el agua y circulando vamos a verificar la temperatura ahí se ven está a unos 20 grados ahorita estaba integrados este agua y ha llegado el momento de pasar a yo alguien que está muy muy meditabunda ha llegado el momento de pasarla aquí a su nuevo hogar vamos a acomodarnos ven amiga ven échate un brinco ahí estás ahí está yo ali y entró en el agua y de inmediato encontró su escondite lo cual es muy bueno porque pues precisamente para eso está verdad quedamos que aquí tenemos 80 litros de agua tiene plantas naturales tenemos un termómetro que es este para el control de nuestra temperatura que no sea muy caliente de hecho está tan caliente como como puede estar este nunca debe pasar de 20 grados a ellos les gusta de 15 para abajo o bueno de 20 para abajo hasta 15 un poco menos de 15 grados entonces ahorita pues como recién llenamos esta cosa pues está está clima ambiente ya que pase toda la noche pues ya se enfriará todavía más entonces ya está yo alguien su nuevo hábitat ya podemos empezar a reproducir a nuestros golpes allá en el estanque sin miedo a que yo ali pues se dé una atascada verdad de pececitos o de huevecillos de golpes ella va a vivir aquí aquí le vamos a venir a dar de comer estaremos haciendo vídeos de cómo ella viene y come así que en estos momentos vamos a tomarnos una pausa para pedirle a travis a vis ha venido a pedirles que se suscriban verdad travis bueno después de ese mensaje de travis nosotros nos despedimos si el contenido de este canal les gusta por favor regalen un like suscríbanse déjenme muchos comentarios con cualquier duda o cualquier opinión compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales yo soy Óscar Muñoz nos vemos la próxima igual aquí en el canal ya hay varios vídeos en los que la bocha cochinazal ah 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 ah